No te equivoques, busca las cualidades correctas, de que te hablo cáncer, dinero, negocios, finanzas. El error aquí sería dejarte llevar por simpatías, por personas que, mira, te dicen lo que quieres escuchar, de pronto hasta te dan esperanza de que ciertas cosas van a funcionar de alguna manera, cuando en la práctica está claro que no será así. Lo que tienes que buscar para evitar el error es no solamente personas con capacidad económica comprobada, obviamente necesitas socios financieramente fuertes, sólidos, sino de qué estamos hablando, mejor te quedas como estás, sino además gente que tiene una interesante proyección y que ha demostrado salir triunfante, incluso en las condiciones más adversas, porque lo que se ve acá es que se va a requerir muchos esfuerzos compartidos. No solamente habrá esto de que, ah, yo pongo el dinero y tú encárgate del resto. No. Aquí todo el mundo tendrá que remangarse, ensuciarse los zapatos, tener pleno compromiso con la idea, con el proyecto. Hay gente así, pero por supuesto. Es cuestión simplemente de que busques, como ya dije, no dejándote llevar por meras impresiones. Recuerda que en la vida lo importante es ser y no solo parecer. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Ciertas exigencias serán justas. ¿De qué te hablo, cáncer? Trabajo. Lo que pasa acá es que parece que tus superiores no están recibiendo todo el apoyo que necesitan. A pesar de que estamos hablando de trabajo, a pesar de que estamos hablando de una remuneración y que se supone que hay una obligatoriedad de hacer ciertas cosas. Parece que son más los que evaden las responsabilidades que aquellos que cumplen con lo que les toca y dan más aún. Esos son los indispensables y esos están brillando por su ausencia. Ahora, tú me dirás, pero bueno, si están haciendo lo justo, están haciendo lo necesario, pues ya está, ¿qué más? Es que no siempre es así, pues. No siempre nos podemos llevar por lo que se pactó estrictamente y no porque se plantee esto en términos de abuso o de explotación, sino de absoluta necesidad por situaciones de emergencia, de urgencia. ¿Qué hacemos en esta situación entonces? Lo primero es que para desmarcarte, para diferenciarte del resto, tendrás que asumir una actitud, llamémosle de sacrificio, de entrega, de abnegación. Ahora tú dirás, pero entonces me van a ver como el tonto, como el que da todo a cambio de nada. No necesariamente, porque muchas cosas van a cambiar. Y aquellos que hayan acudido a este llamado, aquellos que hayan accedido a estas exigencias, puede que algo excesivas, pero absolutamente justas, dada la situación, serán ampliamente recompensados en el futuro. Aquellos que miraron a un lado o hicieron como que no escucharon, no te preocupes, porque recibirán lo que merezcan al final. Su entrega tiene condiciones. ¿De qué te hablo? Cáncer, amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja. No esperes aquí una actitud de absoluta sinceridad, porque lamentablemente no la hay. Seguramente sí se percibirá lo que digo, pues una entrega, una aceptación, una situación en la que uno dice, caramba, por fin resulta lo que tanto he estado esperando para ponerle punto final a mi soledad. Pero no es oro todo lo que brilla. Y esta persona no es exactamente como dice ser. Parece, pero no es. ¿Y esto por qué? Porque al final puede que sus intenciones no estén realmente del lado del amor, sino de algún tipo de compensación, no necesariamente económica. No pensemos directamente en eso, sino ya estaremos hablando de otra cosa, ¿no? Sino algún tipo de premio, algo que espera alcanzar a través de ti. Entonces, esto obviamente ya no suena bien. Por supuesto, depende de qué estés esperando, ¿no? Si a pesar de que percibas tú también lo mismo, te parece que vale la pena continuar, bueno, es asunto tuyo. Pero que quede claro en todo caso, que aquí quizá no estamos hablando de amor tal y como lo entendemos todos. Que no te sienta ausente. Cuidado. ¿De qué te hablo? Cáncer, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Ciertas actitudes a veces dicen mucho más que meras palabras. Y en la práctica puede que tu pareja esté comenzando a sentir que contigo no puede contar para ciertas cosas. ¿Ha habido algún tipo de cambio? ¿Se ha dado en ti una suerte de involución, retroceso? Como que te hubieras encerrado en ti mismo. Que tengas tus razones, bueno. Que se justifique, también. Pero en todo caso, eso es algo que puede ocurrir sin ningún tipo de temor o preocupación cuando uno está solo. Pero no cuando uno tiene pareja. Y por más justificación y buenas intenciones que haya de tu parte, que no haya nada oscuro, nada raro. Igualmente tu pareja comenzará a hacerse preguntas. Comenzará a cuestionarlo todo. Y comenzará a temer por un desenlace que aunque no se dé, bastará la sola sospecha como para envenenarle el alma. Y eso obviamente no queremos que ocurra. Haz que tu pareja sienta tu presencia. No solo en términos formales, sino en términos que generen esperanza. Este es el momento preciso para que me des un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Déjame un comentario, como por ejemplo, ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde me sigues? Suscríbete al canal, si aún no lo has hecho. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com. Pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.